Y a ver si ya perdimos a Marisol, ¿quiere subastar su pelo ahora? Marisol está diciendo que va a subastar su cabello entre sus fans Así que empiecen a marcar para ver quién quiere su cabello De sus dos fans, empiecen a marcar para ver quién quiere su cabello Sabina, linchen a Julio Cállate Bueno, no han de ser muchas personas, entonces Entonces, ¿qué? ¿Sí que me linchen? Sí, no me importa Y que juliega, se alineas con los pantalones A trabajo Así le gusta ir a él Antonia está nerviosa Antonia está súper nerviosa Está nerviosa como si se lo estuvieran cortando a ella ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Lo que tú no sabes es que le están cortando a ella Voy a ir dejando el pelo sí a Marisol Porque como Antonia se va a ir Van a dejar a Marisol con mi faranto Antonia está nerviosa con mi faranto Pues dinos qué se va a hacer y te decimos si se le va a dejar o no ¿Qué le van a hacer? Sí, pero no.